Buenas noches. 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 semanas. Si alguien tiene alguna duda en relación a cómo llenar los laboratorios, pues consulte, pida ayuda-soporte, pero tiene que entrar a completar sus laboratorios. Este día vamos a iniciar con un nuevo tema que se llama macros. Les voy a compartir pantalla ahorita. Espero que ya, bueno, espero que ingresen los demás para que podamos ver desde el inicio este tema que es bastante interesante. Vamos a compartir pantalla en estos momentos. Bueno, estimados. Esta semana arrancamos, esta tercera semana, con análisis de datos y automatización de tareas. Ahorita vamos a saber el tema, el cuarto tema de esta semana y que es básicamente lo que tiene que ver con la automatización de tareas. Para eso vamos a ver lo que son el tema de macros. Para empezar, me gustaría saber si alguien ha usado ya macros en Excel o ha intentado o le han explicado o tiene una idea de lo que son los macros. Estimados. Mi parte de teacher fue algo nuevo. Solo la escuchamos. Y escucho que es muy difícil. Ok. Bueno, vean. Realmente no es muy difícil. Es un poquito más complejo de lo que hemos venido viendo. Porque acá usted ya tiene que tener un poquito más de análisis y saber un poquito, bien poquito de programación, ¿verdad? Pero sí es un concepto donde usted tiene que tener en su mente que va a usar macros cuando va a automatizar algo. Entonces, vamos a ver, primeramente, en la introducción a macros en Excel, que es una macro Excel. ¿Para qué sirve una macro en Excel? Los elementos de una macro. Todos estos son conceptos que usted tiene que tener bien claros a la hora de usar una macro o crear una macro. ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan para macros? Las ventajas y desventajas del uso de macros, porque no todo es ventaja. Y, por último, vamos a hacer nuestro primer ejercicio trabajando con macros. Bien, entonces, primeramente, ¿qué es una macro de Excel? Vean. Una macro de Excel es un conjunto de instrucciones creada en un lenguaje de programación conocido como Visual Basic for Application. Es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Entonces, estas instrucciones, para usted poder crearlas, tiene que hacer uso de este lenguaje de programación Visual Basic for Application. Estas instrucciones, ¿verdad? Como dice que es un conjunto de instrucciones, estas instrucciones también le llaman macro instrucciones. Nos permiten ejecutar ciertas tareas que no se pueden realizar con las herramientas de la hoja de Excel. Hay algunas cosas que ya usted, por más que sepa Excel funciones y todo eso, ya no puede hacerlas. Entonces, tiene que utilizar las macros. Que básicamente es ya programar en Excel, ¿verdad? Las macros también nos permiten automatizar tareas que sí podemos hacerlas manualmente. Pero, por ser repetitivas, nos valemos de un código o una macro. Es decir, si usted identifica una tarea repetitiva, entonces, en vez de hacerla todas las veces, usted mejor crea una macro y después solo la ejecuta, ¿verdad? Para que esa tarea se automatice. Básicamente, ese es el concepto de las macros, ¿verdad? Son instrucciones que nos permiten hacer tareas, ejecutar tareas y automatizar tareas. Entonces, a todas aquellas tareas repetitivas o todas aquellas tareas que requieren ya de más, más complejas. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de las macros. Bien, pero ¿para qué sirve una macro en Excel? Excel, entonces, nos puede servir para una cantidad de cosas. Por ejemplo, para automatización de tareas repetitivas, como ya lo expliqué anteriormente. Si usted identifica que una tarea, cada vez que entra a su Excel, cada vez que entra a su hoja de Excel, tiene que ser una serie de instrucciones, fórmulas y todo, mejor lo automatiza. Entonces, ese es el principal uso que le dan a las macros en Excel. También sirve para procesar datos, ¿verdad? Cuando tenemos grandes cantidades de datos y queremos ejecutar tareas complejas de análisis o de formatos o de procesamiento, entonces nosotros usamos las macros. Para generación de datos también, si usted tiene una base de datos grande y cada vez que usted hace una presentación de todos esos datos, tiene que generar algún informe, pues las macros le pueden ayudar a hacerlo automáticamente. Personalización de funciones. Esto es, por ejemplo, podemos también, así como hay funciones en Excel, nosotros podemos crear nuestra propia función y dejarla almacenada en nuestro libro para poder ejecutarla. Interacción con otras aplicaciones, por lo general, con programación, nosotros podemos interactuar con otras bases de datos, por ejemplo, para poder consultar y procesar datos. Validación de datos, ya sabemos que Excel tiene una herramienta para validar datos, tiene funciones para validar datos, pero si usted quiere una validación más compleja, pues entonces tiene que programarla. Creación de formularios interactivos. Esta creación de formularios interactivos también es lo más usual, porque lo que hacen es que por medio de una macro limitan a los usuarios y les hacen formularios más a la medida, ¿verdad? Más adecuado a lo que el usuario quiere. Bien, entonces, esta es una serie de actividades que podemos decir, donde usted puede decidir usar una macro. ¿Preguntas o está todo claro? Bien, continuamos entonces. Vean, las macros, entonces, para usted crear una macro, tiene que tener claro tres elementos. Tres elementos que tiene una macro. El primer elemento es que usted tiene que utilizar el lenguaje de programación para macros que en Excel se llama, ya dijimos, Visual Basic for Application. Este es el primer elemento que tiene que conocerlo, o manejarlo, ¿verdad?, para poder crear una macro, que básicamente es un ambiente de programación para desarrolladores. Es decir, acá usted ya se está metiendo, como les decía, con un poquito de programación, ¿verdad? No es necesario ser un programador experto para esto, pero sí se necesitan algunos conceptos, tener claro algunos conceptos de programación para poder hacer uso de este lenguaje. Bueno, además del lenguaje de programación, usted necesita también un espacio, un espacio donde escribir las instrucciones, rutinas que harán esas tareas. Este espacio lo encontramos dentro del editario. El editor de Visual Basic. Entonces, aquí ya lleva usted dos elementos. El Visual Basic for Application, que es el lenguaje de programación. Y el Visual Basic Editor, que es el editor de Visual Basic. Con este editor, usted va a programar las instrucciones. Y por último, también necesita una acción, ¿verdad? Que es una acción que hará que las instrucciones programadas se ejecuten. A estas acciones le llamamos eventos y son los disparadores de una macro. Ya más adelante vamos a, ya con este ejercicio, vamos a ver cada uno de estos elementos. Pero usted tiene que dominar estos tres elementos que son los necesarios para que usted pueda crear una macro en Excel. Bien. Entonces, además de las macros en sí, ¿verdad? Nosotros tenemos la herramienta para macros. La herramienta para macros es el menú que nos va a servir a nosotros dentro de Excel. Donde se encuentran todas las opciones que nos sirven para la creación de macros. Así como tenemos un menú que se llama Insert, un menú Inicio, un menú Datos, un menú... Un menú de inserción. También vamos a necesitar un menú que es la herramienta para macro, ¿verdad? Entonces, los macros y las herramientas de Visual Basic for Application, que es el lenguaje de programación, se encuentran en la pestaña Programador, que no se muestra de forma predeterminada. Es decir, eso no viene... No viene por default en el Excel porque muchas veces no se ocupa, ¿verdad? Entonces, no viene por lo que hay que agregarla a la cinta de opción. Y para agregarla, están... Tienen que usted ejecutar estos pasos, ¿verdad? Entonces, ya vamos a explicar paso a paso. Y espero que ustedes tengan su Excel abierto para que puedan ejecutarlo a la vez y poder activar esta opción. Después de mostrar la pestaña Programador, que es la que vamos a activar nosotros, que no viene predeterminada en Excel, la pestaña Programador permanecerá visible a menos que usted desactive la carcilla. Es decir, media vez la activemos por primera vez, entonces siempre le va a aparecer cuando usted ingrese a su Excel. Entonces, la pestaña Programador, es decir, el menú programador, es el lugar al que debemos ir cuando queremos usar lo siguiente. Escribir macros. Ejecutar macros previamente grabadas. Pulsar controles de formulario en Microsoft Excel. Allá vimos que lo que podemos hacer en Excel son formularios. Entonces, el mayor uso que se le da a la programación en Visual Basic for Application es usando, creando formulario, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ahí en esta opción es donde vamos a ver los controles de formulario y también vamos a usar los controles ActiveX que más adelante se los voy a explicar. Esto ya avanza, bueno, vamos adentrando a lo que son términos de programación, ¿verdad? Bien. Entonces, pero usted puede aprender a crear macros, pero no siempre va a usar macros, ¿verdad? Usted tiene que tener un nivel de criterio para determinar si necesita usar un macro o no la necesita. Si con las funciones o con las facilidades, con las herramientas ya vistas de Excel, usted puede ejecutar una tarea o resolver un, una tarea, un problema, lo va a hacer con eso, ¿verdad? Porque el meterse a macros, no todo es ventaja, ¿verdad? Si es cierto, nos ayuda a automatizar, pero también tiene sus desventajas y eso es lo que quiero que veamos a continuación. Vean. El usar macros tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la ventaja es que crea tareas repetitivas para ahorrar tiempo. Eso está bien, ¿verdad? Nos va a ayudar a ser eficientes. La desventaja es que para eso usted necesita conocimientos de programación o grabación de macros. Lo que puede ser intimidante para algunos usuarios. Alguien decía que que, bueno, que es muy difícil, ¿verdad? No es muy difícil, pero sí es complejo, ¿verdad? Entonces, acá está una desventaja. Necesito tener conocimiento de programación. Otra ventaja de usar macros es el aumento de la productividad al realizar tareas complejas de manera eficiente. ¿Ok? Me ayuda a eficientizar mi trabajo. Pero las macros pueden contener errores si no se graban o programan correctamente. Es decir, si usted hizo una macro y no la hizo desde el principio como debería de ser con los resultados que usted esperaba, entonces se va a complicar, ¿verdad? Porque va a tener que estarla corrigiendo, va a tener que estarla modificando y eso a la larga puede ocasionarle pérdida de productividad. O sea, que en vez de ser eficiente, va a ser deficiente. También tiene la ventaja de que usando macros podemos personalizar funciones y procesos para adaptarse a necesidades específicas. Esto quiere decir que nosotros podemos crear nuestras propias funciones para poder usarlas en cualquier libro de Excel. Pero la desventaja es que esto puede ser un vector de seguridad que se comparte entre usuarios y se ejecutan sin supervisión, ¿verdad? Quiere decir que usted crea algunas funciones que usted específicamente sabe para que se utilizan porque usted las ha creado. Pero pueden ser ejecutadas por otros usuarios y pueden que realicen procesos no deseados. Interacción con otras aplicaciones y datos externos para la integración de procesos. Nos ayuda a integrarnos con otras aplicaciones, pero la gestión de macros en entornos empresariales puede requerir políticas de seguridad y permisos. Sí, podemos, nos pueden ayudar a integrarnos con otras bases de datos, por ejemplo, externas, pero ya ahí, pues, nos estamos metiendo también en políticas de seguridad a nivel empresarial. Facilitan la generación de informes y la manipulación de datos en grandes conjuntos. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja porque si usted tiene una base de datos grande, la generar informes y manipular los datos, pues, le va a ser fácil automatizando esas consultas o esas generaciones de informes. pero va a requerir que usted programe esas macros que pueden ser sensibles a cambios en la estructura de la hoja de cálculo. Quiere decir que cualquier cambio que hay en la hoja usted tiene que modificar la macro, ¿verdad? Entonces, esto puede requerir un mantenimiento constante, es decir, que usted tenga el conocimiento preciso para poder modificar la macro. Si fue una macro grande, pues, cada vez que usted necesita modificarla tiene que tener bien claro o tiene que haberle quedado bien claro cómo la hizo desde el inicio y para qué la hizo. si no, se va a perder entre todo el código, ¿verdad? Porque programar macros realmente es código, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún lenguaje de programación, algún compañero, si ustedes no son profesionales en informática, pero todo lenguaje de programación requiere de un código y ese código son una lista de instrucciones. bueno, también pueden utilizarse para crear formularios interactivos y validaciones personalizadas. Este es el mayor uso que le dan a las macros que crean formularios a la medida, es decir, adaptan formularios para que les sea fácil a los usuarios ingresar datos y a la vez validarlos. entonces este es el mayor uso que se le da a las macros, a la programación en Excel. Tiene esa gran ventaja de que usted le hace a los usuarios la vida fácil, pero la desventaja es que lo mismo del punto anterior, ¿verdad? Que la depuración de macros puede ser complicada en caso de errores. y por último, las macros pueden ser compartidas y reutilizadas, lo que fomenta la colaboración y el aprendizaje. Pero la creación de macros complejas puede requerir tiempo y esfuerzo significativo. En síntesis, yo le puedo decir que las macros tienen muchas ventajas, pero la grande ventaja es que usted necesita tener conocimientos sólidos, por lo menos de este lenguaje de programación que se utiliza en Excel que se llama Visual Basic for Applications. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar ya con macros. Vean, dice que para trabajar con macros dijimos anteriormente que eso está en la cinta de opciones programador. Entonces, por favor, los que tengan abierto su Excel o tengan acceso a su máquina en estos momentos quiero que entren a Excel y verifiquen si en su menú tienen esta esta cinta de opciones programador. Por favor. Yo no lo tengo, pero lo voy a buscar en las instrucciones. Ok, ya vamos entonces a hacerlo juntos, ¿verdad? ¿Cómo activarlo? ¿Alguien más? Sí. Estimados compañeros, verifiquen en su Excel, por favor, si tienen. A mí me aparece uno que dice macro en donde dice vista, no sé si será el mismo. No. Tiene que aparecerle así, mire, en el Excel. Tiene que aparecer este que dice programador. Ah, no, no me aparece perdón. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer los pasos para poder activarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con macros? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a grabar una macro. Ok. Es la herramienta que convierte las acciones en Excel, en código visual basic for application. Aquí hay dos formas, ¿verdad? La primera es trabajando con macros, es cuando usted graba una macro. Cuando usted graba una macro no necesita programar nada, porque el mismo Excel se lo está haciendo. Entonces, esa es una gran ventaja que Excel nos proporciona esta herramienta que nos evita conocer de programación, es decir, nos evita nosotros desarrollar o hacer el código, pero internamente él lo está haciendo. Entonces, eso es lo que se hace cuando trabajamos con una macro, grabando una macro. Pero no es solo eso, también está programarlas, que es lo que tenemos que aprender. Bueno, entonces, para grabar una macro hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Esto nos sirve solo para macros simples. A una macro compleja, usted tiene que meterse a programar. No puede generar códigos que realicen bucles, asignar variables, ejecutar declaraciones condicionales, etc. Es decir, ya tareas complejas no se pueden programar con la herramienta grabar macro, sino que ya tiene usted que programarlo con el lenguaje que hemos mencionado anteriormente. Ok, entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a crear una macro, la vamos a modificar, vamos a eliminar una macro, vamos a ejecutarla, y vamos a grabar libro con macros. Estos son los pasos que vamos a hacer. Bien, entonces, les voy a compartir acá para que los que tengan su Excel abierto y no tengan la herramienta activada, lo hagamos acá juntos. Les voy compartir ahorita en pantalla. Bueno, aquí tenemos nuestro Excel, ¿verdad? Nuestro Excel conocido. entonces, vean, acá, yo tengo en mi Excel datos, revisar, y aquí está las interrupciones programador, ¿vean? Esta es la que ustedes deben detener. No la tienen, si no la tienen, la vamos a activar de la siguiente manera. Usted tiene que irse al menú archivo, menú archivo, luego nos vamos a ir a opciones, opciones, le doy clic a opciones, me va a aparecer todo este menú, luego me voy a ir a personalizar cinta de opciones, a la opción personalizar cinta de opciones, ok, y luego ahí vamos a ir a activar la casilla del programador, esa está al lado derecho de la pantalla donde dice pestañas principales, acá usted va a buscar y va a activar una que dice programador, esta si no la tiene activada tiene que darle activar, marcar el chequecito, y luego de marcado el chequecito entonces usted le va a dar aceptar, alguien por favor que haga esos pasos listo a mí ya me parece muy bien ok entonces ya tenemos la opción la el menú programador verdad acá en el menú programador usted va a ver algunos botones pero ahorita vamos a trabajar principalmente con esta parte de acá verdad vamos a empezar a trabajar con esta parte de acá qué es lo que vamos a hacer bueno dijimos que íbamos a íbamos a escribir una macro lo íbamos a ejecutar la íbamos a modificar la íbamos a eliminar y luego la íbamos también a a consultar y luego el libro lo vamos a grabar con macros bien entonces mucha tensión verdad vamos a hacer la macros más simple que puede existir por ejemplo yo voy a grabar aquí un hombre por algún nombre Héctor y a este nombre pues yo quiero ponerle ciertas características como que esté en negrito que tenga otro tipo de letra que el fondo sea amarillito que los bordes sean oscuros que el tamaño de letra sea más grande entonces todo eso lo voy a hacer pero quiero que me quede eso guardado como una macro porque cada vez que yo quiera ponga un nombre quiero que todo eso se ejecuta automáticamente ok se entiende lo que queremos hacer estimados si muy bien entonces acá tenemos nosotros en el menú programador al lado izquierdo en la sección que dice código tenemos nosotros dos botones principalmente que son uno que dice macros y otro que dice grabar macros el botón Visual Basic también es importante y hemos hablado mucho de él que lo que nos abre este botón el primero Visual Basic es el editor de Visual Basic se recuerdan que dijimos que necesitamos tres elementos para trabajar con macros el primero era un lenguaje de programación el segundo era un editor es decir un espacio donde nosotros podamos escribir el código de ese lenguaje de programación y el tercero era un acción entonces ese espacio es el llamado editor de Visual Basic que lo vamos a acceder con este botón pero cuando ya empecemos a hacer ya otra otra macro más compleja ahorita vamos a empezar con una macro simple para eso yo voy a iniciar fíjense bien todo lo que yo empiece a hacer en este momento quiero que se grabe entonces yo le voy a dar aquí al botón que dice grabar macros y acá dice que los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar entonces le doy yo grabar macros en ese momento me dice él bueno mire usted va a empezar a grabar una macro ok permítame un momento ok usted va a empezar a grabar una macro y dice que usted le puede poner un método abreviado es decir que con solo ejecutar una combinación de la tecla control con una letra usted la puede ejecutar entonces le vamos a decir que nosotros queremos ejecutar esa macro con control n a donde quiero guardar esa macro la quiero guardar en este libro que estoy yo trabajando ¿verdad? este libro y le puedo poner una descripción le voy a poner de descripción macro para nombre ok le voy a dar aceptar ¿verdad? recordémonos como le pusimos el método abreviado control n le damos aceptar cuando yo le doy aceptar vean este botón cambia ¿verdad? dice que ahorita está grabando acá acá también en la en la barra inferior se puede ver que se activó un cuadrito que dice se está grabando una macro y acá también el botón a cambiar entonces todo lo que yo empiece a hacer ahorita se va a empezar a grabar entonces dijimos que al nombre que tengo yo aquí yo quiero ponerle un fondo amarillo quiero hacerlo más grande le quiero poner otro tipo de letra por ejemplo quiero que la letra sea rojita quiero que esté repintada quiero que tenga bordes ok todas estas acciones que yo acabo de ejecutar se me se me están guardando ok pero eso es todo lo que yo quiero quiero guardar todos esos pasos son los que yo quiero guardar entonces me voy nuevamente al menú programador y acá le voy a dar detener grabación detener grabación y ahí ya se me quedó guardado todos esos pasos que yo he realizado ok pero veamos cuál es el efecto entonces verdad voy a poner yo otro nombre por acá vean y cuál fue el método abreviado le pusimos estimados control 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 qué control n control n verdad entonces vean estando yo aquí le voy a dar control n control n y él me ejecutó todos los pasos voy a poner otro por acá le doy control n control n y automáticamente él creó todos esos pasos se entiende eso es eso es una macro sencilla donde sea que yo ponga algún nombre o un texto o lo que sea verdad el nombre es usted quiere poner un un nombre y quiere darle ese formato ejemplo empresa x y z entonces usted solo le va a dar control n y él va a ser todo vea ok entonces ya usted sabe que ya tiene guardada esa macro donde ve usted las macros que ha guardado o las macros que tiene entonces para eso usted se va siempre en el menú programador en esta sección hay un botoncito que dice macros aquí fue para grabar cuando empezamos a hacer una macro y aquí es para ver las macros que tenemos dice muestra la lista de macros con las que se puede trabajar entonces le damos clic allá y vean aquí está nuestra macro que hemos grabado la primera que grabamos es esta macro 1 así le pusimos esa se grabó en los libros en el libro que teníamos abierto y esta macro la podemos ejecutar desde acá puede hacerse paso a paso cuando es una macro complicada la podemos modificar es decir cambiar cambiar todos los pasos que hemos hecho la podemos eliminar y también nos da las opciones de cambiarle ese método abreviado por otra por otra letra o cambiarle la descripción ¿verdad? macro para formatear celda con nombre ok y aquí ya le guardé la la descripción y desde aquí también la puedo ejecutar quiere decir que si yo no me acuerdo como le puse ¿verdad? puedo poner acá este pero si ya no me acuerdo como le puse entonces me voy a donde tengo el listado de macros aquí está la señalo y le voy a ejecutar y vean ahí me la ejecuto ok entonces ahí creamos nuestra primera macro sencilla ¿verdad? sencillo y eso lo puede hacer usted con cualquier con cualquier serie de pasos que usted quiera guardar lo puede hacer aquí estos pasos pues son son fáciles de seguir porque solo es darle un formato bonito a un nombre ¿verdad? pero en el caso que se dan ya una serie de pasos largos que requieren de más análisis entonces lo recomendable es que usted primero haga eh haga un una como un listado de instrucciones ¿verdad? de lo que va a requerir esa es la recomendación entonces eh nos vamos a ir acá a la hoja 2 y vean aquí tenemos un ejercicio por ejemplo nos dicen eh suele suceder bastante que a usted le dan muchas veces un listado ¿verdad? de 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 un listado de datos para hacer algún proceso o muchas veces también sucede que usted importa datos a Excel y ya importado pues usted tiene que aplicarle algún proceso entonces en ese caso nosotros vamos a hacer un ejemplo similar ¿verdad? por ejemplo nos dicen mire yo tengo eh aquí le va un listado yo lo que quiero que usted me calcule las comisiones de la venta de cada uno de estos de estas personas ¿ok? entonces las ventas me dicen son eh es la comisión lo que quiero es que me presente las ventas y su comisión ¿cuánto es la comisión que le voy a dar a cada una de estas personas por las ventas que ha realizado? y me dicen que las ventas son el 5% ¿verdad? más el el 1% de la comisión general es decir que una vez eh calculada todas las comisiones sobre ese valor yo tengo que eh aumentarle un 1% ¿ok? entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esta listita y luego le vamos vamos a guardar en una macro todos los pasos necesarios para calcular esas comisiones ¿me van siguiendo estimados? ¿se va entendiendo lo que estamos haciendo? ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿o está todo claro? ahí vamos siguiéndolo ahí vamos bueno fíjense entonces yo yo sé que tengo aquí mis ventas me dan una serie de nombres por ejemplo vamos a guardar acá ok entonces aquí están las personas o los vendedores y me dan su venta ¿verdad? 250 500 por ejemplo veamos aquí le vamos a decir que no tiene ningún formato ¿verdad? tal y como me lo mandan 500 350 450 600 550 600 600 700 y 400 entonces lo que me están pidiendo es que calcule las comisiones eso es todo lo que quieren ¿verdad? el cálculo de las comisiones ok entonces ¿cuál? primero yo lo que quiero lo que necesito es tener bien claro es lo que voy a calcular y siempre se hace la primera vez ¿verdad? es decir tengo yo que deducir cómo es que voy a hacer ese cómo voy a hacer yo ese cálculo ok entonces me están diciendo acá que la comisión va a ser el 5% sobre la venta ¿verdad? es decir el 5% de cada una de las ventas que haya hecho el ejecutivo más el 1% de la comisión general ah ok entonces vengo yo y voy a hacer mi fórmula acá ¿verdad? vamos a primero necesito yo totalizar las ventas ¿verdad? porque el 1% de este total es el que yo voy a necesitar sumarle a la comisión vamos a sumar acá vean y aquí tengo yo ya un total ¿verdad? bien entonces aquí he puesto una formulita para que ustedes no se pierdan de la comisión y la comisión va a ser igual a la venta que he hecho por la comisión individual que me están dando acá que es la celda I1 como esta celda es fija le voy a decir poner referencia absoluta ok entonces eso va a ser lo primero que calcule cuánto es de comisión individual y luego le voy a sumar la el 1% de la comisión general el 1% sobre las ventas que sería este total ¿verdad? referencia absoluta por ¿cuánto es el porcentaje? por 1% que está en la celda I2 entonces estas estas dos celdas no tienen que variar ¿verdad? porque están fijas la única que va a variar es esta porque va a ser va a depender de cada uno de las ventas ok cierro entonces y ahí tengo ya mi fórmula entonces para el primero dice que es 56.50 luego solo voy a arrastrar vean ahí están calculadas ya todas las comisiones quiero ver qué pasó aquí vamos tenemos por I1 I2 aquí tenemos un problema vean porque el 5% de 500 de 25 pero no le está sumando el 1% y es porque en I2 tengo que ponerle también referencia absoluta ¿verdad? entonces vean todo esto ya lo tengo que tener bien planificado a la hora que voy a hacer una macro porque si no ahí me voy a equivocar todo y va a estar grabando todo eso ¿verdad? ahora sí veamos hoy sí ¿verdad? entonces usted ya creó su fórmula le ponemos aquí los totales en un formato bonito le voy a poner aquí totales y le voy a repintar también esto y ahí usted tiene ya su cuadrito de comisiones pero esto lo hizo porque fue la primera vez ¿verdad? después le van a dar otros datos acá ¿verdad? entonces cada vez que a usted le den datos usted no quiere estar haciendo todos estos pasos ¿verdad? entonces ahí es donde usted dice a lo mejor voy a crear una macro que me guarde todo yo le voy a poner los nombres si las ven y él me va a hacer todos los pasos ¿ok? entonces vamos a hacer ese ejercicio ahora de todo esto ponerlo en macro ya que vimos todos los pasos que hay que hacer entonces vamos a ejecutar vamos a guardar la macro para eso entonces lo vamos a hacer aquí en esta hoja ¿verdad? para eso yo me voy a traer fíjense aquí no hemos hecho macro aquí solo vimos los pasos necesarios ¿verdad? que fueron una serie de pasos para calcular las comisiones porque a nosotros en verdad solo nos dieron esto vamos a copiarlo acá porque acá es donde nosotros vamos ya a ejecutar la macro a crear la macro ¿verdad? entonces ¿qué es lo que usted tiene que hacer como recomendación? lo primero ya no sabemos ya tenemos las comisiones nos vamos a llevar para acá también esto entonces lo primero que usted tiene que hacer como recomendación cuando usted vaya a hacer una macro es anote los pasos que necesita ¿verdad? para que no se confunda entonces primero paso uno ¿qué necesito yo? lo primero que hicimos se recuerdan fue totalizar las ventas totalizar ventas luego hicimos el paso dos que fue poner rótulo de la columna comisión y pusimos los títulos en negrita ¿verdad? paso tres el paso tres que hicimos fue construir la fórmula ¿se recuerda? construimos la fórmula para el cálculo de comisión luego el paso cuatro lo que hicimos en el paso cuatro fue copiar la fórmula creada y luego el paso cinco fue totalizar las comisiones el paso seis le pusimos poner los rótulos de totales y negrita ¿verdad? y también este un paso siete fue poner formato de moneda a todos los valores ok entonces esto es como esto es como anotar todos los pasos que usted va a hacer para que cuando empiece usted grabar la macro va haciendo paso a paso y no se vaya a confundir ¿verdad? porque en esa confusión a veces pueda que la macro ya no haga lo que usted está pidiendo entonces es una de las cosas es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando yo voy a empezar a guardar una macro bien ahora bueno otra cosa más cuando usted va ha hecho una macro en un libro de Excel usted tiene que por ejemplo usted tiene que guardar ese libro lo tiene que guardar en otro formato porque si usted guarda fíjese que aquí hemos hecho una macro ¿verdad? tenemos acá aquí tenemos una macro ¿ok? si yo guardo aquí este libro normalmente como lo haríamos ¿verdad? solo guardar me va a decir él mire me va a decir las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macro ¿verdad? o sea él ha detectado que usted ha hecho una macro en este libro y le está diciendo que si lo guarda normalmente se lo va a guardar pero la macro no va a quedar guardada quiere decir que cuando usted vuelva a entrar ya esa macro que ha hecho se le ha perdido ¿ok? entonces si usted le da sí aquí él va a guardar el libro pero no le va a poner no no va a guardar la macro ¿verdad? le vamos a dar sí ¿verdad? pero la macro ahí sigue ¿verdad? entonces fíjese que guardamos el archivo ok pero si yo me salgo esa macro la voy a perder entonces ¿qué hay que hacer? en este caso usted lo que tenía que darle le tenía que dar no ¿verdad? y acá en guardar vean usted tiene que darle guardar libro de excel habilitado para macros ¿ok? libro de excel habilitado para macros le damos guardar y hoy sí ¿verdad? no guardó este archivo ya con cuando lo volvamos a abrir entonces ya va a estar esa macro incluida nos vamos a quedar aquí estimadísimos continuamos el día de mañana terminando ese ejercicio perdón el día lunes nos vemos el día lunes espero que descansen que hagan sus laboratorios y nos vemos hasta la siguiente semana buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches